Vamos a buscar más, acá llama, hace un petit comité, le encanta el chamullo, le encanta la cámara, le encanta el glamour, le sacó una amarilla a el jugador Beltrán, le sacó también una amarilla a otro compañero de él, no pude ver quién era. Hamilton Pereira, Hamilton Pereira. Se están insultando por no decir otra palabra, de 20 metros, se van y se juntan, ¿qué quiere que haga el árbitro, Hernando? Está perfecto lo que hace. Claro, 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 ya no dije del tema del fallo, digo que le encanta el color, la pelota, y a quién no, a quién no le gusta el color. Bueno, a ver, le están pidiendo una mano, hay penal, hay penal, hay penal, hay penal, señores, para cerro largo, bueno, de la vida de la pena máxima podíamos esperar. No nos entusiasmemos mucho, porque está siendo la seña de que quiere escuchar al bar. En el bar, en el bar ahí está Matonte, Matonte vino de Punta de Leite anoche, sabés cómo se levantó y lo sacaron con una espátula. Y está mirando el bar, hay tiro penal que está cobrando Ostojic en primera instancia, pero ya se apoya en el bar para ver, la mano insistió. Quieren ver si fue adentro del área o fuera del área. Saltó y tocó la pelota con el brazo, yo creo que a la altura del hombro. La pelota se elevó, es adentro del área, usted sabe que sí es en la línea, es área también, lo cual va a tener un tiro penal. El conjunto, la chan, grandes sazones la gente de Boston River. ¿Qué viste, Gustavo? Dale, muy seguro. Seguro que pasaba a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. La pelota va en el aire, pero yo no veo la mano realmente que toque el balón, como que dan el hombro. Aparentemente es jugador de Boston River. Le da la sensación y sobe la línea, ¿no? Bueno, Ostojic, en seguida, cobró el penal y dijo, espera. Y ya cuando se pone la mano en la oreja es porque están esperando que el VAR lo pueda asistir. Está para eso, creo que se dice que Valdés le está protestando la incidencia esa. Están rodeando a Ostojic, todavía no tenemos resolución por parte del video arbitraje del VAR. Estamos exactamente en 30 minutos de este segundo tiempo. Esto está 0 a 0 y hay un penal. ¿Usted qué piensa? Es que van a romper la galleta hasta mañana. Le tocará Cerro Largo si es que lo cobre. Sigue protestando Valdés, con Ostojic que mueve la cabeza, charlando con el veterano zaguero de Boston River. Dale, Nico, dale, que no pasa nada todavía. Está para pegarle Martín Alaniz. Va a rematar el penal Martín Alaniz, parece que se confirmó. Va a rematar Martín Alaniz, acaba de ingresar hace unos 5 o 7 minutos. Agazapado el pibe Silva, que se puede agrandar si quiere. Yo le atajé un penal a Suárez en el campeonato pasado. El chiquito, pero muy ágil. Arquero del conjunto de Boston River en la silla eléctrica. Le va a entrar Alaniz con pierna zurda. Se va a adelantar Martín Alaniz. Atención, arco del shopping, acá la piedra. Sirvo a cero el cotejo. Tenemos exactamente 31 minutos y medio. Pita esto aquí. Tomó carrera Alaniz, llegó contra la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Gritan los arachanes a Alaniz de zurda. Abriendo el pie contra el paro derecho. Se saca la camiseta. La tiene que poner otra vez, le van a sacar amarilla. No me importa nada. Era un momento crucial. Momento caliente. Hace poquito estaba la cancha. Pero un hombre de jerarquía. Con el sello de su calidad, no podía hacer otra cosa que clavarla junto al palo. Remató a la izquierda. El artículo se juzgó a que el zurdo la cruzan siempre. Hoy fue la excepción. Remató al palo derecho. Y exactamente a los 31 minutos de este segundo tiempo y de penal, se pone en ventaja la visita. Martín Alaniz dice que gana Cerro Largo. 1 a 0 de Boston. Buena buena ejecución de Alaniz abriendo el pie izquierdo al palo derecho del arquero. El arquero a la izquierda gana Cerro Largo. Tal vez sin merecerlo, pero fue el que por lo menos hizo algo para poder encontrar el gol. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Por ir a 12 para crecer. ¡Voy!